¿Cuál es la primera persona que se lo mandas? Primero haz a mí mismo, lo escribo para desahogarme un poco en todo lo que siento y demás, pero también a las personas más allegadas a mí, ¿sabes? Los que están conmigo, mi pareja, mis amigos, a todos esos a los que le dedico la música que yo hago. Estábamos antes comentando que me decían que un lugar para probar la música es el coche. ¿Por qué? Yo soy el más experimentado en eso porque mi primera canción la pegué grabando un vídeo desde el coche. Creo que también la acústica del coche te permite escucharte bien y también porque puedes poner la música la misma vez que te grabas. Y porque al final si no tienes otro medio y demás, pues lo colocas ahí que se te queda enganchado en el cristal de adelante y ya está perfecto para grabar. ¿Alguna canción que cuando vas a un karaoke no puede faltar? Que siempre te la cantas. A ver, ¿realmente no? ¿Es que no voy mucho a karaoke? Y si voy, me cantaría alguna de Joaquín Sabina, seguro. Sí, sí, sí. Hoy ha sacado un tema con Chanel, ¿cómo ha sido colaborar con ella? Brutal, tengo que decir que de las mejores voces del género urbano y del género en general aquí en España, voces femeninas de las mejores. Y que menos que juntarse con otra de las mejores voces, sin echarme flores, del género urbano actual en España. Y muy contento de trabajar con ella, es una gran persona y una gran artista. ¿Cómo ha sido la grabación del videoclip? ¿Cómo surgió? Brutal, cada uno por su lado. Yo grabé desde Canarias y ella aquí, fue brutal por eso. Bueno, estábamos comunicando, mira, graba así, graba asá. Lo interesante fue cuando ella me dijo que lo grabáramos como con el teléfono, como para hacerlo diferente. Sí, 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 sí. Y nada, todo fue increíble porque ella estaba supervisando todo, nos veíamos el uno al otro y muy alegre el vídeo, la verdad. Y para terminar, ¿qué nos viene de Michael de la Calle en 2024? 2024 lo que viene es una gira del disco que acabo de sacar, que es un disco de R&B, Flow los 2000, Flow el estilo que yo empecé desde el 2016. Y la gira, voy a estar en un montón de ciudades de España, que las voy a subir por mi Instagram y todas las redes sociales. También voy a irme para México de gira, también para hacer la gira de código. Y nada, lo que se viene en 2024 es pura música R&B de Michael de la Calle. Vamos con el social, vamos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.